hola desarrolladores cómo están hoy vamos a sumergirnos en un tema que ronda por las cabezas de muchos pero que pocos se animan a abordar cómo reiniciar con arch fire para empezar pensemos en esto si pudiéramos borrar todo lo realizado en los últimos 15 años del kernel todos nuestros proyectos y luego explicar comprender y extraer todo de los programas que utilizamos tendríamos un punto de partida completamente nuevo para avanzar suena tentador no a veces para dar un gran paso adelante necesitamos una limpieza profunda dividamos esto en pasos prácticos para que puedan reiniciar de forma efectiva paso 1 documenten todo lo posible esto implica anotar sus configuraciones scripts y cualquier personalización realizada usen una herramienta como markdown para mantener todo organizado recuerden una buena documentación evita perder horas de trabajo valioso paso 2 revisen sus detectores de dispositivos uno de los puntos clave de arch fire es la correcta detección de todos los dispositivos creen una lista de los dispositivos que utilizan y desarrollen detectores eficientes para cada uno esto les ahorrará dolores de cabeza a futuro paso 3 limpien su código aquí es donde viene lo interesante tomen un proyecto a la vez y eliminen el código obsoleto o innecesario no teman empezar desde cero si es necesario un proyecto limpio y bien organizado es mucho más fácil de manejar créanme paso 4 aprendan y adáptense el mundo del desarrollo evoluciona constantemente y siempre hay nuevas habilidades que adquirir aprovechen esta oportunidad para actualizar sus conocimientos y adaptarse a nuevas tecnologías y metodologías paso 5 implementen y prueben una vez que todo esté limpio y documentado es hora de implementar los cambios y ponerlos a prueba realicen pruebas exhaustivas para garantizar que todo funcione correctamente no escatimen en esta etapa es fundamental para el éxito a largo plazo y ahí lo tienen desarrolladores reiniciar puede parecer abrumador pero con los pasos correctos es totalmente factible la clave está en la organización y la paciencia espero que esto les haya brindado una visión clara de cómo reiniciar sus proyectos con archifier si tienen preguntas o experiencias que compartir déjenlas en los comentarios hasta la próxima